¡Suscríbete! Por eso este es el lugar más seguro, por lo menos para pasar la noche. Y mañana... mañana ya veremos. La policía no me preocupa. Me preocupan ellos. Tranquilo, aquí no nos encontrarán. Pero debes comprender que su renda su psicológico... ¿Lo hizo qué? La situación en esta casa se está convirtiendo en una bomba de rojería... ...que puede estallar... ...en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!